Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos qué es MX Linux. MX Linux es una empresa cooperativa entre las comunidades Antiex y MX Linux. Es una familia de sistemas operativos que están diseñados para combinar escritorios elegantes y eficientes con alta estabilidad y sólido rendimiento. Las herramientas gráficas de MX brindan una manera fácil de realizar una amplia variedad de tareas, mientras que las herramientas Live USB y de instantáneas heredadas de Antiex agregan una portabilidad impresionante y capacidades de remasterización. Se encuentra disponible un amplio soporte a través de videos, documentación y un foro muy amigable. MX Linux se basa en el excelente trabajo previo de Linux en la comunidad de código abierto, implementando XFC4, KDE y Fluxbox como entorno de escritorio administrador de ventana sobre una base estable de Debian. Nos basamos en el sistema Antiex central e incluimos el trabajo y las ideas utilizadas por Warren Woodford para su proyecto Mepis. Los backfalls en curso y las adiciones externas a nuestros repositorios sirven para mantener los componentes actualizados con los desarrollos. MX Linux comenzó con una discusión sobre las opciones futuras entre los miembros de la comunidad Mepis en diciembre de 2013. Los desarrolladores de Antiex se unieron a ellos y trajeron el sistema de compilación ISO, así como la tecnología Live USB DVD. El nombre MX fue elegido para combinar la primera letra de Mepis con la última de Antiex, simbolizando así su colaboración. Para aparecer en DistroWatch, MX Linux se presentó como una versión de Antiex y lanzó su primera versión en marzo de 2014. Recibió su propia página de DistroWatch como una distribución separada con el lanzamiento de la primera versión beta pública de MX, 16 en 2 de noviembre de 2016. Cuando Warren Woodford decidió dejar de desarrollar Mepis en 2012, algunos de Mepis Lovers decidimos que necesitábamos un reemplazo que se sintiera similar. Muchos habíamos cambiado de distribución antes de encontrar Mepis y no queríamos conformarnos con las otras opciones disponibles, y nadie iba a construirlo para nosotros. Así que, con mucha ayuda del equipo Antiex, Antiex se cindió originalmente de Mepis en el momento en que lo descubrió, lo hicimos nosotros mismos. Por lo tanto, cuidamos nuestra creación entre nosotros y para todos nuestros usuarios, y algunos de esos usuarios descubren que sienten lo mismo que nosotros y se unen a nosotros para tratar de seguir mejorando MX. Para algunos es un pasatiempo, para otros es recompensar a la comunidad de software libre que nos ha dado tanto, para otros es un trabajo de amor. Y aunque ninguno de nosotros lo hace por el dinero, las donaciones ayudan porque alojar este sitio web y los repositorios MX y los servidores RSYNC para sincronizar los espejos de terceros cuestan dinero que esas donaciones cubren. Debido a que el uso de Systemd como administrador de sistemas y servicios ha sido controvertido, queremos ser claros acerca de su función en MX Linux. Systemd se incluye de forma predeterminada pero no está habilitado. Puede escanear su sistema MX y descubrir archivos con nombre Systemd asterisco, pero estos simplemente brindan un gancho punto de entrada de compatibilidad cuando sea necesario. MX Linux usa Systemd SHIM, que emula las funciones de Systemd que se requieren para ejecutar los ayudantes sin usar el servicio de inicio. Esto significa que SVS VINIT sigue siendo el inicio predeterminado, pero MX Linux puede usar paquetes de vía cruciales que tienen dependencia Systemd como CUPS y Network Manager. Este enfoque también permite al usuario conservar la capacidad de elegir su inicio preferido en la pantalla de inicio, GROUP. MX Linux está fundamentalmente orientado al usuario, por lo que incluye una cierta cantidad de software que no es libre para garantizar que el sistema funcione de inmediato tanto como sea posible. XFCE. MX Linux, XFCE es nuestro buque insignia. Es un entorno de escritorio de peso medio que pretende ser rápido y de bajo consumo de recursos, sin dejar de ser atractivo y fácil de usar. Aumenta la configuración nativa de XFCE con características únicas. Componentes centrales modulares para la funcionalidad completa que se espera de un entorno de escritorio moderno. Una colección de herramientas MX poderosas y prácticas que cubren una variedad de acciones, desde opciones de arranque hasta administración de repositorios. Un instalador de paquetes rápido que cubre aplicaciones populares, MX Test Repo, Debian Backports y Flatpacks. Una extensa colección de fondos de pantalla, temas, canquis y conjuntos de íconos para personalizar. Admite una amplia gama de hardware, desde portátiles antiguos hasta equipos de sobremesa modernos. Disponible en las versiones estándar de Debian Stable y soporte de hardware avanzado. KDE. KDE es bien conocido por su escritorio avanzado, Plasma y una amplia variedad de potentes aplicaciones. MX Linux KDE tiene las siguientes características. Excelentes herramientas como el administrador de archivos DALPHIN y KDE Connect facilitan las tareas comunes. MX Tools como Snapshot o Package Installer están al alcance de su mano. Se pueden configurar actividades con diferentes íconos, fondos de pantalla y apariencia general. Temas adicionales, paquetes de íconos, cursores, widgets y pantallas de inicio están listos para habilitarse. MX Linux KDE es una versión habilitada con soporte de hardware avanzado que funciona bien en una amplia variedad de máquinas de 64 bits. Fluxbox. Fluxbox. MX Linux. Fluxbox une la velocidad, el bajo uso de recursos y la elegancia de Fluxbox con el conjunto de herramientas de MX Linux. El resultado es un sistema liviano y completamente funcional que tiene muchas características únicas. Soporte de hardware ampliado en virtud de requisitos gráficos bajos. El conjunto de paquetes predeterminados de base restringida le brinda al usuario un fácil control sobre los componentes. Muchas aplicaciones únicas facilitan y animan la experiencia del usuario. Las herramientas nativas de administración de íconos y bases se unen al panel Tint 2 para la personalización del escritorio. Este sistema operativo funciona tanto en máquinas antiguas de baja capacidad como en las modernas y rápidas. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.